Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Endricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. También me gustaría agradecer a los últimos 10 suscriptores que van a ver ahora mismo en pantalla. Y este saludo va para Gael Rivera, Jaime Díaz, Martín Cavieres, Jorge Castillo, María Fernanda Escobar Vallejos, Juan Carlos Ayala, Rica Patrón, Salve HG, Susana, Daniel Germain, Teles Álvarez. Muchas gracias amigos y amigas por suscribirse al canal, estoy muy contento que vaya llegando más gente nueva. Y qué mejor que recibir a toda esta gente y a todos los amigos del canal, a la familia, con las mega reacciones, así que lo arrancamos a full con Chile como siempre hacemos. Y vayamos a ver quién fue el que ganó. Bien, ganaron los prisioneros con el 35%, Chanchón Piedra con 7%, La Ley con 29%, Inti G-Man con 7% y Los Tres con 21%. Ok, los prisioneros, papá, ¿cuánto no habíamos escuchado a los prisioneros? Creo que se lo extrañaba en el canal, ¿no? Una de las primeras bandas que llegó al canal y me cambió todo directamente, ¿no? Me cambió la vida, me cambió la manera de pensar, el conocer un poco más del país hermano, ¿no? Una banda con unos huevos tremendos, ¿no? Es solo pensar en esa época oscura y que 3 pibes de 18 años a 20 compongan estas canciones. Toda mi admiración, como siempre, a Los Prisioneros, de las mejores bandas de Latinoamérica. Sin más preámbulos amigos, vamos a ver qué canción sigue. Acá dice Brigada de Negros, así que yo voy copiando y pegando para ver qué me espera con esta canción de Los Prisioneros, ¿eh? Veo que es de la voz de los 80, así que tiene que ser esta de estudio. Veamos qué onda, ¿eh? Maximizamos. Caminamos por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente. El frío no es frío si compras diversión. Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos. Y viene el bajo de Jorge. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Sábado en la noche. Que pesca una chiquilla. Sábado en la noche. Nadando en alcohol y tabaco. Sábado en la noche. Alegría de vivir. Ellos dicen. Los chaquetones negros traían en los bolsillos cuadernos negros. Qué bien, Claudio, ¿eh? Empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí. En las manos aparecen sendas, cámaras negras. Fotografiando sin cesar. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Sábado en la noche. Que pesca una chiquilla. Sábado en la noche. Nadando en alcohol y tabaco. Sábado en la noche. Alegría de vivir. Ellos dicen. La noche es joven. Para lucir letreros en la ropa. Confénse a tu chiquilla. ¿Qué te pareces a su ídolo? Manténgase despierto. Denos tus mejores voces. Ocultos en la niebla. No pueden vernos. En las paredes matutinas veraces de domingo. Las fotos de la noche anterior. Vas a reconocer a varios de tus amigos. Y cuando veas tu nombre al pie. No lo podrás creer. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Sábado en la noche. Que pesca una chiquilla. Sábado en la noche. Nadando en alcohol y tabaco. Sábado en la noche. Alegría de vivir. Dicen. Sábado en la noche. 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 Qué buen bajo la reputada. Temazo. Temazo realmente. Me encantó. Todo. Absolutamente. Todo realmente. Sin lugar a dudas. Por lo menos esta canción. El bajo de Jorge. Se lo lleva completamente. Lo que me gustó también. En el medio de la canción. Bueno. No en el medio. En realidad. Casi toda la canción. Aparece la guitarra de Claudio. Pero. Hay una parte. Que va muy a la par. Del bajo de Jorge. Que hacen. O sea. Hace eso. Y el. Y la guitarra de Claudio. Va muy bien a la par. Pero. Realmente. El. El bajo de Jorge. Acá. Cómo la rompe. Bueno. En todas las canciones. Sabemos que es un excelente bajista. Y eso es lo que me impresiona a mí. Creo que el bajista. Tiene mucho más laburo en eso. Y al cantar a la vez. Se me hace que es muy. Pero muy complicado. Me perdí mucho en los sonoros. No puede prestar atención a la letra. Pero es que. La voz de Jorge. La guitarra de Claudio. Miguel dándole a la batería. Qué sé yo. Cómo. Cómo puedes prestar atención a la letra. Cuando tenés a estos. Tres genios que te cantan. Y te tocan. Qué locura hermano. Y gritando todo sábado a la noche. Así que nada amigos. Me encantó esta canción. Vayamos con la siguiente. Que se llama. Eve Evelyn. Así que voy copiando. Y dice acá. Tengo una. Un texto. Esta canción fue la única del primer disco de la banda. La voz de los 80. Que se grabó con una batería programada. Además. Es la canción que más le gustó grabar a Jorge González. Por utilizar elementos tecnológicos como la batería programable. El resultado final dejó a Jorge tan contento. Que lo inspiró a seguir a abrir su cabeza. En un mundo de posibilidades sonóricas a través de las máquinas. Batería programable. Sintetizadores. Teclados. Máquina de ritmos. Etcétera. En otras palabras. La canción Eve Evelyn. Es la que inició el cambio sonórico. Que los plasmó en los siguientes discos de la banda. Pateando piedras. La cultura de la basura. Y para terminar en su máxima expresión. Con el disco Corazones. Tremendo dato. Me encantó saber eso. Veamos que nos espera. Y en el disco Corazones. Me faltan dos temas. Si no me equivoco. Tremendo disco. Y obra de Jorge González. Muy bueno. Veamos que es Eve Evelyn. Ah, la voz de los ochenta también. Listo. Buenísimo. Veamos que tal. Frenando. Maximizamos. Play. Qué buen disco este, eh. Mis palabras son torpes. Dominas la situación. Dame un poco más de tu boca. Toda tu piel me provoca. En el suelo embarrada. Está mi dignidad. Mis complejos, mis traumas. Sabes bien manejar. Poco a poco. Tú asesinas. Al poeta estúpido. No vuelvo a ser igual. Tú me sabes transformar. Después de ti nací. Después de ti morí. Sufro, que frío, que marco, que feo, que griso, que lloro, y correte, grito. Eve 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 ¡Qué buen nivel sonoro! 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 ¡Qué buen nivel sonoro!